En desarrollo de los planes contra el constreñimiento armado del ELN en el casco urbano del municipio de Curumaní, personal de la Seijín y el ejército colombiano logran las capturas por orden judicial de Omar Restrepo Perdomo y Brian David Quintero Castro. Estos sujetos serían los responsables del homicidio del señor Giovanni Alirio Oliveros Mayorga, concejal por el Partido Verde en el municipio de Cunday, Tolima. Hechos ocurridos el pasado 11 de febrero del 2020, momentos en que estos sujetos ingresaron a la residencia del concejal, donde le hurtaron 5 millones de pesos y al oponerse es ultimado con arma de fuego. En desarrollo de los planes contra el constreñimiento armado que el ELN viene desarrollando en el departamento del Cesar, especialmente en la Ruta del Sol, en el casco urbano del municipio de Curumaní, con participación de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, nuestra policía judicial y nuestro ejército nacional se logra la captura de Omar Restrepo Perdomo y Brian Quintero Castro. Estos dos sujetos son los responsables del homicidio del señor Giovanni Oliveros Mayorga, concejal por el Partido Verde en el municipio de Cunday, Tolima. Hechos que fueron recientemente, el 11 de febrero, en este municipio, cuando ingresaron a la residencia del señor concejal, le hurtan 5 millones de pesos y le quitan la vida. Se logra esta captura en poco tiempo, se recuperan 3 millones de pesos. Estos sujetos que fueron capturados han sido dejados a disposición de la Fiscalía 11 Seccional Melgar Tolima por los delitos de homicidio, de hurto calificado agravado y de porte ilegal de armas. Estos capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía 11 Seccional de Melgar Tolima por el delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.